Esa energía que me están compartiendo es mi responsabilidad, compartirla y darles lo mejor de mí. Y aunque allá afuera haya gente que no quiero verme feliz, triunfar, enamorada, o en el lugar en donde estoy siendo la artista que soy. ¡Esto es la buena actividad, chica! Dana Paola rompió un llanto al cantar Un Mundo de Caramelo y sus fans enloquecieron en redes sociales. Orgullosa de sus orígenes, la cantante interpretó el tema de la telenovela Atrévete a Soñar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada del día a día de tus artistas favoritos.